Con pancartas manifestaron los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Citramupe Z, su malestar. El martes 3 de febrero, los regidores le dieron la oportunidad tanto a ellos como a los representantes del otro sindicato, CEMPEZ, para que dieran a conocer sus posiciones al respecto. En el caso de Citramupe Z, solicitaron que era necesario exigir la devolución del dinero que percibieron de más los funcionarios en el mes de enero, y principalmente la alcaldesa. Además que en el caso se ha investigado por la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República. Porque no vamos a permitir que se sigan violentando los derechos de los trabajadores que más trabajan, los señores que recogen la basura, los señores que limpian las calles. Nunca han querido valorar ese esfuerzo, nunca. Y ahora les premian con rebajarles el salario. De parte de nosotros esto es todo, no les puedo dar las gracias porque más bien lo que han hecho es una desgracia con los funcionarios municipales. En el sindicato también indicaron que en el 2009 se hizo un estudio amplio sobre la aplicación de una escala salarial, según lo indicado por la Unión de Gobiernos Locales, la cual fue rechazada. Pero ahora aseguran que ni se tomó en cuenta los funcionarios y que se dieron cuenta luego de que un trabajador solicitó una acción de personal y detectó que tenía un salario base menor. Y si se quería retomar el asunto hay que ser transparente, debió el informe que se presentó en ese momento es de 301 páginas. Hay papeles de trabajo, yo estuve en esa comisión por un periodo corto, pero yo estuve en esa comisión, yo sé de lo que hablo. Los papeles hablan. ¿Por qué no se informó a los funcionarios municipales que eso se estaba realizando? Lo tenían de callado. Mientras que los desempes no se hicieron presente, alegando que la Secretaría General tiene un problema de salud. Luego de esto los regidores manifestaron su molestia por cómo se dieron las cosas, principalmente porque el Consejo tomó un acuerdo para suspender este modelo y a pesar de ello se pagó igual la segunda quincena de enero. Lo aprobé lo que fue el presupuesto, no me di cuenta de la situación, pero podemos equivocarnos y enmendar la situación, eso es lo que hemos hecho. Si el trabajador hace la misma labor, no existe justificación técnica o legal para pagarle un sobresueldo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo inventaron ahí la administración. Así, con los puntos y las comas como tiene que ser. ¿Ustedes colocaron a esa señora ahí, esa que está ausente, que no da la cara y que quiere ganarse más de cuatro millones y medio? La colocaron, producto de una farsa, de una trama, de un fraude, el más grande fraude electoral de la República de Costa Rica. Con respecto al tema, también se va a conocer que los cuatro recursos de revocatoria que fueron presentados por funcionarios fueron elevados al Tribunal Contencioso Administrativo. Por ahora, la comisión que se conformó seguirá trabajando para resolver el problema. Cabe indicar que en esa sesión no se hizo presente la alcaldesa, pues su silla estuvo vacía en toda la sesión. ¡Gracias!